Bueno, buenos días. Nuestro juego se llama Zapatón. Bueno, bueno, ¿en qué consiste? Es una guerra, son unos desafíos. Entonces, la idea es que a medida que se vayan cumpliendo los desafíos, quien lo logra hacer, le pase o le llene el cubo al otro, el picante. Entonces, ¿quién gana? Que vacíe el cubo. Bueno, en un minuto tienes que intentar meter la tapa en la pala. Bueno, en las que más puedas. Y consiste simplemente en, sin ver qué nombre está, a qué nombre pertenece cada una de las canecas, tienen que insertar los residuos en el color correspondiente. Cada objeto que esté en la caneca correspondiente es un punto. Si se equivoca, es menos un punto. Hay preocupación por parte de la universidad al brindar el servicio. Y que piensan que la universidad debe seguir implementando este servicio a más temprano y que en las horas de la mañana también debería ser implementado. Muy bien, porque es un tema que me interesa mucho. Yo soy una de las ciudadanas que le sirve el transporte, pero me gustaría, como todos dijimos, nos gustaría que se ampliara el horario, porque yo entro temprano y tengo que coger doble transporte y me gasto mucho más dinero. ¿Qué tipo de interés de interés? ¿Los adictos pueden ser utilizados para delcuentes o agarras de interés? ¿Encargate tú de los grupos? Nosotros ofrecemos la utilización de estos terrenos como para la creación de casas de interés social, colegios públicos o empresas que generen nuevos empleos. La historia respecto a este problema la basamos en la comunidad, que presenta diferentes tipos de quejas respecto a su utilización. La innovación de esto está en el mejoramiento de la comunidad o del barrio. Un impacto que puede caer esto es el beneficio que le genera a la comunidad y a toda Cartagena. Hola, mi nombre es Cristiano Mendoza, mi compañero Yerian, que es Inglaterra López. Decidimos que nos dimos cuenta de que en Cartagena, uno de los sectores que más influencia tiene en el mercado, que es la asociación de la industria, la asociación portuaria y logística. Descubrimos que en cierto día estaba en una empresa de copa y entraba en el sector logístico. Nos dimos cuenta de que uno de los principales problemas es la demora en el proceso de contratar a un transportador o del proceso de la logística que se lleva a cabo para enviar la mercancía que llega a Cartagena. No toda la mercancía que llega a Cartagena es solo para aquí, también es necesario enviarla a lugares como Bogotávez y el resto del país. Pero el problema ya es aquí, debido a que es aquí donde se contratan los conductores. La idea que se nos ocurre es una aplicación web donde las empresas puedan contactar y ofertar junto con los conductores sobre los precios y los viajes que deben hacer, agilizando un poco el proceso de la contratación de los conductores. Bueno, muy buenas tardes. A raíz de la problemática que se ve por el desplazamiento de personas hacia la ciudad de Cartagena, se ha visto un incremento de la población y por tanto un incremento de los problemas de movilidad y transporte. A raíz de esto hemos decidido crear un sistema de transporte que se dé mediante un metro elevado que mejore las condiciones de transporte a la infraestructura. Esto permitirá que se brinde un servicio de calidad en cuestión de transporte, las personas se movilicen en un mejor tiempo y a la vez colabore con el desarrollo sostenible ya que reduce la contaminación, este sistema de transporte puede transportar a mayores personas y pues evita que de pronto se creen otros transportes como las motos que forman en muchos problemas en la ciudad. El estudio de cómo está la seguridad, el transporte también, su infraestructura y su organización. Vemos que hay muy bien seguridad en los buses, en los carros, en los taxis y por eso estuvimos hablando nosotros de que deberían colocar, además primero que todo, organizar muy bien las estaciones de buses porque hay unas que prácticamente tumbadas ahí, hay mucha gente muy rara cerca, entonces queremos implementar eso. También algunas cámaras en los buses para evitar o tener en cuenta quiénes fueron esas personas que nos hicieron daño. También pensamos en la opción de las ciclovías. ¿Para qué? Para montar a Cartagena que somos una ciudad diferente y no solamente una ciudad que está creciendo de poco a poco. Y también el taxímetro para que no nos cobren de más.